¿Quiénes son los llamados a asistir a esta capacitación? ¿Y qué buscamos con estos estudiantes? ¿Cuál sería la finalidad de esta capacitación? Y una vez aprobado, pueden llegar a ser miembros de esta prestigiosa Sociedad de Astrobiología del Perú. Bastante interesante. ¿Dentro de la capacitación van a tener aparte de ponencias algunos otros eventos de repente? Sí. Va a haber videoconferencias por ponentes nacionales y extranjeros, destacados especialistas en los diferentes ramas, en la biología, la química, la física, astronomía, arquitectura, diferentes ciencias afines, porque esta ciencia astrobiológica es multidisciplinaria e interdisciplinaria a la vez. Todos convergen para tratar los diferentes temas relacionados a de dónde venimos, hacia dónde vamos, la habitabilidad de los planetas, las investigaciones espaciales, sobre todo que contribuyan al Perú. Bien. Además, van a realizarse visitas, salidas de campo, workshops y el trabajo de investigación, el trabajo final. ¿Y cuántos días dura esta capacitación? Porque como es bastante extensa la programación. Sí. Son seis sábados. Seis sábados. El 15 de septiembre al 27 de octubre. Muy bien. Y para que les empapes un poquito más a los estudiantes, cuéntanos, ¿qué es la Sociedad Científica de Astrobiología del Perú? Bien. Es una sociedad que está conformada por diferentes profesionales y también estudiantes de diferentes carreras. Y que, bien, ahí los tres pilares de esta sociedad son la divulgación científica, por medio de conferencias que siempre las realizamos, la investigación, que realizamos diferentes investigaciones y que contribuyen al desarrollo de la sociedad, y también la educación. Visitamos colegios, universidades, llevando información. ¿Y cuál es la misión que tienen con los estudiantes, aparte de hacer divulgación científica? Bien. La misión es que los estudiantes se capaciten y al final tengan la opción de poder llevar una carrera afín a la carrera espacial. Por ejemplo, ¿por qué no? Ser científicos en la NASA. ¿Y tienen algunos requisitos en caso alguien quiera ser parte de esta sociedad? Sí. Tienen que asistir a la capacitación anual de Astrobiología. Los requisitos son para poder inscribirse, ser estudiante o egresado de una carrera profesional, tener un dominio básico del idioma inglés y tener disponibilidad de tiempo para asistir a los días de capacitación. La capacitación, para que se puedan registrar, ¿a quién tienen que tener acceso? ¿Con quién tienen que coordinar? Sí. Nos tienen que escribir al siguiente correo, que es scap.trujillo.com. Allí les vamos a dar toda la información referente al proceso de preinscripción. José, ¿nos podrás hacer la invitación para la cuarta capacitación anual de Astrobiología a toda la comunidad universitaria? Claro. Se les invita a toda la comunidad universitaria a participar de esta cuarta capacitación anual en Astrobiología que se realizará del 15 de septiembre al 27 de octubre, en la cual les va a permitir adquirir mayores conocimientos y los últimos avances científicos relacionados a la Astrobiología. También van a poder entrelazar la sociedad de Astrobiología del Perú. Muy bien. La invitación está abierta para todos los estudiantes por ser una capacitación gratuita. Recuerden que son el sábado 15, 22 y 29 de septiembre, así como el 20 y 27 de octubre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en la Casa de la Identidad Regional. Muchas gracias. Gracias.